Estamos viendo el nuevo contenedor que se están instalando para los residuos orgánicos. Materia orgánica, nos lo van a explicar desde la Mancomunidad de la Ribera en qué consiste y los motivos de por qué debemos reciclar. Hacemos un bien para el medio ambiente, tenemos que ir pensando en cómo ayudar a este medio ambiente que algún día nos pasará factura. Y para ello, Daniel, que lo tenemos aquí a nuestro lado, él es educador medioambiental. Bueno, desde la Mancomunidad nos vas a explicar el motivo de los nuevos contenedores. El reciclaje es muy importante y para ello, en este nuevo contenedor marrón de materia orgánica, ¿me podéis contar un poco lo que son los objetivos de esta campaña? Sí, bueno, lo que se busca, los principales objetivos serían mejorar las cifras de materia orgánica recicladas, lo que se traduce en la reducción de residuos. Luego sería implantar unos hábitos más sostenibles, ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. Y por último, despertar a la ciudadanía un interés por el reciclaje. Todo esto con el fin último de alcanzar la sostenibilidad. Nos tendrás que hablar, en este caso, de este contenedor, que es el compost. Sí, bueno, el compost es un fertilizante obtenido a través de la recogida selectiva de basuras. De esta manera se puede aprovechar hasta el 40% de los residuos domésticos que generamos, que eso a lo largo de un año serían como unos 200 kilos de basura por cada habitante, que es un montón, favoreciendo así la vuelta de la materia orgánica a la tierra y transformando lo que en un principio era un residuo contaminante en un valioso recurso que puede ser utilizado para otras cosas. Sí que me tienes que contar dónde se hace ese compost. Sí, bueno, esto se hace en la nueva planta de bioestabilización instalada por la Mancomunidad en el centro de residuos sólidos del Culebrete. Se trata de una planta de compostaje aerobio, lo que quiere decir con presencia de oxígeno, mediante ventilación. Se compone de seis trincheras de compostaje de 6x25 metros y seis trincheras de maduración de 6x15 metros, de las cuales tres están destinadas a bioestabilizar el residuo de la planta de biometanización, dos, a la recogida selectiva de materia orgánica y la última está como apoyo en el caso de que fallara la planta para poder bioestabilizar todos esos residuos del contenedor de resto antes de echarlos al vertedero. Y ahora saber también cómo se hace este compost. Bueno, pues en primer lugar se echan las trincheras de compostaje, ahí se tapan con una luna y se dejan durante 21 días, donde este proceso de un montón de microorganismos hace que se alcancen temperaturas de hasta 70 grados, lo que hace que el residuo se higienice y la mayor cantidad de agua se evapore. Luego se pasa a las trincheras de maduración, donde se deja a otros 21 días, esta vez sin tapar con una luna, y ahí el compost acaba de terminarse. Y ahora explícanos los motivos de peso para hacer la separación de materia orgánica. Bueno, los motivos de peso, el primero sería cumplir con la normativa europea, que establece que el 50% de los residuos domésticos deben de ser reciclados y no llegamos ni al 30%. Luego, otro gran motivo de peso sería que la materia orgánica, al descomponerse en el suelo, crea unos líquidos contaminantes que pueden filtrarse en el subsuelo y contaminarlo. Y, por último, haciendo esta separación de la materia orgánica, facilita mucho el proceso de separación de los demás residuos, lo que lo hace mucho más eficiente. Bueno, ya dentro de estos contenedores que ya van colocando en las diferentes localidades, ya están, tenemos el cartel que nos indica qué es lo que recogen estos residuos. Lo podemos ver aquí para concienciarnos de qué es lo que podemos echar en este contenedor marrón. Sí, bueno, lo que habría que echar sería un poco los restos orgánicos del día a día en la cocina, pues todos los restos de fruta, de verdura, todas esas cosas. Los restos de poda, si no es poco, o sea, si es poco, si es mucho, pues habría que llevarlo al punto limpio. También algo que igual no sabe mucha gente y llama la atención el papel de cocina manchado de aceite, eso también va al contenedor orgánico. Bueno, pues poco a poco nos vayamos concienciando la población, como decimos, y ayudemos al medio ambiente a reciclar, que lo que hablamos es muy importante porque tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Eso es, y también es muy importante poner una bolsa de basura, preferiblemente compostable, ya que aunque en el proceso hay una máquina que la quita, se pueden quedar pequeños trozos de plástico, si ponemos una de las normales, lo que puede fastidiar el compost. Y de esta manera, pues, quedaría un producto mucho mejor. Y así se evita mucho la suciedad, ¿no?, y los malos olores. Pues muy bien, Daniel, muchas gracias. Educador medioambiental de la Mancomunidad de La Ribera. Nos ha hablado un poco de este nuevo contenedor marrón, y ya sabemos que hay que reciclar y apoyemos a nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga.